En la odontología se está expuesto a gran variedad de microorganismos que pueden estar en la sangre o en la saliva de cada paciente. Estos organismos pueden causar una enfermedad contagiosa, como la gripe, neumonía, hepatitis B, tuberculosis, herpes y sida. La utilización de las normas de control y prevención permiten evitar la contaminación cruzada entre los pacientes, el personal auxiliar del consultorio y los profesionales de la odontología. Es de suma importancia hacer uso de diversas medidas de protección, como la esterilización. Este procedimiento destruye toda forma de vida microbiana, incluyendo las bacterias, los virus y los protozoarios. Antes de realizar la esterilización, los instrumentos deben ser lavados, secados y embolsados. A sí mismo, es fundamental la desinfección, que se consigue gracias al uso de agentes químicos para desinfectar el área de trabajo odontológico. Los desinfectantes se clasifican en alto, intermedio y bajo nivel, pero siempre se debe utilizar un agente de desinfección de alto nivel. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros seguimos hablando con Yosmal Correntín, quien es un odontólogo, sobre el diseño de sonrisa, el cuidado en la parte vocal. A veces, muchas personas consideran que pueden hacerse el diseño de sonrisa sin pasar por una consulta previa odontológica, sin la limpieza, sin la cura de cariesis que la tienen. ¿Cómo explicarle al paciente de que antes de hacerse algún procedimiento estético, debe pasar también por todo el procedimiento previo para tener sana, no solamente los dientes, sino también las encías, la lengua, toda la estructura bucal? Fíjate, usualmente mis pacientes ingresan a la consulta por primera vez. Cuando le hacemos la consulta de primera vez, ahí yo les hago diagnóstico y su plan de tratamiento. Eso incluye toda la parte estética, si tiene algún interés o alguna necesidad de hacerse estética, pero principalmente le hago mucho hincapié en cambio de restauraciones defectuosas y corregir caries si las hay. Si no hay caries o no hay ninguna restauración defectuosa, pudiéramos hablar de odontología preventiva, sellantes de fosas y fisuras, limpieza y hacer un buen diagnóstico sobre todo de las mocosas y de la encía. Generalmente, cuando se habla de un diseño de sonrisa, el paciente piensa que va a llegar directo a la consulta, tú lo vas a sentar y le vas a hacer sus dientes y se van a ir listos con dientes nuevos. Para eso, como tú bien lo dijiste, debe pasar por una serie de tratamientos previos, como es la limpieza, gingivoplasta que es moldeado de la encía si la necesita o no, pudiéramos estar hablando de una encía hiperplástica, de una gingivitis que es una inflamación de la encía o quizás peor, de una enfermedad periodontal como tal. Entonces, no solamente es diseñar una sonrisa, sino armonizarla y tener una estructura dental realmente sana para que tú reflejes lo que realmente hay en tu boca, que es salud bucal. Ahorita hay un tema de modismos y de querer hacerme las carillas porque mi amigo o mi amiga las tiene y no todos los pacientes son candidatos o necesitan carillas. Justamente nos preguntaban hace unos minutos aquí a través del envío por Daniela J. Salas sobre qué opina usted sobre el uso de las carillas realmente por necesidad o por moda. Entonces, vamos aquí a ver cuáles son esas modas impuestas hoy en día que realmente son incluso antifuncional, que no son nada funcional para el paciente. Así mismo. Pudiéramos estar hablando de tratamientos que no necesita el paciente, pudiéramos hablar de colocarse quizás el color de resina que no está acorde con su sonrisa por querer tener los dientes blancos por el cantante que me gusta o porque sencillamente lo vi en una revista o porque en la televisión y en las redes sociales eso abunda, ¿no? O mucho más largo o mucho más grande. Así mismo. Mucho más largo, mucho más grande. Se nota a legua que es un tratamiento sobrenatural. Entonces, lo ideal cuando hablamos de un diseño de sonrisa es que tus dientes se vean sanos, se vean estéticos, pero que estén de acuerdo a tu estructura facial, a tu edad, a lo que tú realmente necesitas, no lo que quieres. Con respecto a la alimentación, nuestra función bucal, pues una de las principales es alimentarnos. Así mismo. Entonces, ¿las carillas me permiten alimentarme correctamente o hay ciertos hábitos o alimentos que debo evitar? O sea, fíjate, cuando no, puedes comer lo que quieras. Si vamos a hacer previo a tu diseño de sonrisa un blanqueamiento, vas a tener unos días de dieta donde no puedes ingerir alimentos de color, vinos tintos, salsas rojas, salsa de soya, ese tipo de alimentos que tienen pigmentos. Luego que te realizas tu diseño, debes tener, incluso hasta con tus dientes naturales, se debe tener una dieta especial. Uno rasga los alimentos de forma inadecuada y por eso es que ves muchas fracturas de bordes incisales, que son los bordecitos de los dientes y es porque no los cuidamos adecuadamente, porque pensamos que podemos hacer con nuestros dientes lo que queramos y no es así. En el caso de las frutas, por ejemplo, si tienes un hábito de comer manzana, pera, durazno, lo ideal es picarlos en cuadritos y comerlos hacia las molitas para evitar crack. Exactamente. Entonces, si vas a comer, por ejemplo, los venezolanos que nos gustan mucho las arepitas, si te vas a comer una arepita muy tostada, también lo ideal es cortarla y llevarla hacia tus molitas, pero más que eso, es un buen higiene, es no comer quizás alimentos muy crunches y eso se debe también hacer con tus dientes naturales para evitar fracturas y que pierdas tu estructura dental sana por accidentes al ingerir alimentos. Normalmente quien se quiera hacer un procedimiento estético tiene la premura de cuánto tiempo se va a llevar el diseño de sonrisa, cuánto tiempo se hace el proceso. Vamos a suponer que este paciente está totalmente sano, que no tiene caries, que se hizo limpieza y que ya está listo. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de revisión para ver la estructura que va a quedar? Perfecto. Hacemos la primera consulta, diagnosticamos lo que me acabas de comentar, vemos si su encía está en óptimas condiciones. En el caso de mi consultorio yo realizo la gingioplastia o el corte de encía con tecnología láser. Se puede realizar en esa misma consulta. A diferencia de la ontología convencional, el corte de encía que muchos pacientes le tienen miedo, pues ves el resultado inmediato, te vas sin puntos, sin aditamentos y ya los dos días ves el resultado final de tu gingioplastia. Luego que hacemos este procedimiento, si vas a llevar blanqueamiento, hacemos blanqueamiento láser en consultorio y refuerzo de casa. El refuerzo de casa ideal es entre 5 y 7 días porque hicimos un blanqueamiento previo en consultorio. Si no hacemos el del consultorio, si no solo nos vamos a blanqueamiento de casa, entonces ahí estaríamos hablando de aproximadamente 10 días. Luego que tengamos estabilidad en ese color, pudiéramos ya tener una cita para diseño final. Y allí hacemos una cita larga de una hora y media a dos horas, dependiendo si es micro diseño o diseño de sonrisa. Como les comenté, no lleva tallado de la estructura dental, sino la conservamos por trabajar con tecnología láser. Y estaríamos listos con el proceso del diseño de sonrisa. Entre 1 y 10 días, dependiendo de lo que vayamos a realizar. Muy bien, vamos a hacer otra pausa aquí en Noticias Club, Visión Salud. Seguimos con ustedes aquí en las redes sociales, por eso me ven aquí atenta a los dispositivos electrónicos para ver sus preguntas. Por arroba saludquienbajogb, por arroba Danielas Botasala. Seguimos conversando con la doctora Correntina y en la próxima parte, odontólogo, sobre el diseño de sonrisa. Ya regresamos. Noticias Club. No, no, no. Noticias Club. CC por Antarctica Films Argentina